Queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo y de forma particular a Joaquín Nieto, su director en la oficina en España, por haber elegido Castilla y León para la celebración de esta conferencia, como se ha subrayado, es la primera que se celebra en una comunidad autónoma, sobre el futuro del trabajo que queremos. Una iniciativa que se enmarca en la conmemoración en 2019 del primer centenario de la OIT y una elección en la que, como aquí ya se ha subrayado, tiene algo que ver con la fortaleza y con los frutos de una experiencia prolongada, de una cultura que en Castilla y León venimos impulsando y de la que viene dependiendo en estos años complicados, complejos, difíciles, en algunos momentos de crecimiento, en otros de profunda crisis, la orientación no solamente de nuestras políticas de empleo y laborales, sino también las de competitividad o incluso las de carácter social en un sentido amplio. se ha dicho casi todo y se ha dicho brillantemente y se ha dicho desde el plano más local por parte de los agentes empresariales y sindicales que aquí han intervenido y que son los verdaderos protagonistas de esta experiencia y también en una brillante intervención, sin duda, desde una perspectiva más global, muy sugerente por parte del propio director de la oficina en España de la OIT. Permitid, sin embargo, que comparta con vosotros algunas ideas que lo que pretenden es simplemente apuntar algunos de los razonamientos más pegados al territorio acerca de lo que tenemos y acerca de lo que queremos. Es verdad que si nos limitáramos al mero deseo, el debate del día de hoy sobre el futuro del trabajo que queremos acabaría muy pronto. Lo que queremos es trabajo para todos, trabajo de calidad, trabajo decente, trabajo, en fin, que permita a cada cual desarrollar su proyecto vital y, al fin, ser razonablemente feliz. Pero, como de lo que se trata es de acercarnos lo más posible a ese ideal, lo que hay que hacer es partir de la realidad. Y para ello me vais a permitir hacer, antes que nada, un mínimo análisis de nuestra situación. Después de unos años prolongados, en muchos casos se nos han atojado eternos de durísima crisis, podemos afirmar que Castilla y León, hoy, no sin las contradicciones y sin las alarmas del día a día, está creciendo y está generando empleo. Quiero recordar con vosotros cómo en 2016 nuestra economía aumentó en un 3,6%, cómo, sin embargo, en el año 2017 se redujo ese incremento hasta el 2,5% del PIB por la fuerte caída que experimentaron las producciones y las rentas agrarias en un año climatológicamente calamitoso, y cómo para el 2018, al menos así está en la actualización de nuestro cuadro macroeconómico del presupuesto, prevemos una leve mejora hasta el 2,7%. Por otra parte, y tras haber rozado lo que se considera pleno empleo técnico en 2007, con una tasa de paro en el conjunto de la comunidad inferior al 7%, hay que recordar también cómo la crisis la disparó hasta más arriba del 22% en el cuarto trimestre del todavía no muy lejano año 2013. Al cierre de 2017, estábamos ya en el 13,7%, todavía lejos de aquel pleno empleo, en cualquier caso tres puntos menos que la media nacional. La cifra media de ocupados, el pasado año, fue de 971.700, que ya se sitúa un poquito más cerca de ese millón de ocupados, que es el objetivo que al comienzo de esta legislatura nos planteamos alcanzar en ella. Quiero en particular destacar el buen comportamiento que en estos años ha venido teniendo la ocupación en el sector industrial, que desde mi perspectiva, desde mi propia experiencia, es clave para el crecimiento armónico y equilibrado de una economía sana. Una ocupación que ha experimentado un incremento en los tres últimos años de 23.700 personas en Castilla y León. Por último, en los recientes datos del mes de febrero, hay una casi perfecta coincidencia entre el descenso que en los últimos 12 meses experimentó el paro registrado y el paralelo aumento del número de afiliados a la Seguridad Social. Hablamos en ambos casos de casi cerca de 18.000 personas. Junto a estas cantidades, la naturaleza del empleo que hoy tenemos. Y en relación a ello, bien lo conocéis, por mi parte, simplemente tres pinceladas. Por una parte, no lo olvidemos también cuando hablamos del futuro del empleo que queremos, destaca en primer lugar la importancia que en nuestra comunidad sigue teniendo el empleo por cuenta propia. Los autónomos representan más del 22% de los afiliados totales, y esto es cerca de cinco puntos por encima de la media nacional. En segundo lugar, y en cuanto al empleo por cuenta ajena, hay que considerarlo, pero hay que ver también la otra horquilla. En nuestra comunidad, tres de cada cuatro contratos son indefinidos. Eso sí, con una evolución positiva de la transformación de contratos temporales en indefinidos, una transformación que habrá crecido en términos del 21% en 2017, en la que, sin embargo, hay que insistir. Y, en tercer lugar, la brecha. La brecha, en este caso, en la tasa de empleo entre mujeres y hombres, que, como consecuencia también de una cierta mentira estadística, se ha reducido en más de nueve puntos precisamente durante la crisis, pero que sigue siendo muy amplia. 12,7 puntos y, por tanto, una materia en la que también queda, sin duda, mucho por avanzar. Queda, por tanto, por avanzar en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Y, como aquí se ha apuntado, es algo que debemos hacer en los próximos años, en los próximos meses, como suele ocurrir no en un terreno de juego perfectamente marcado, sino en un escenario de cambios profundos, de cambios acelerados, de cambios insospechados, incluso de cambios tantas veces impredecibles. Se ha dicho también aquí que, sin duda alguna, los cambios más decisivos, con toda seguridad, van a ser, están siendo ya en nuestras empresas, especialmente en las industriales, pero con carácter general en todas, los derivados de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Esto es la revolución de la economía 4.0. Nadie sabe hoy, ni exacta ni aproximadamente, lo que esto va a significar. Sí sabemos, en cambio, que como consecuencia de ello van a surgir nuevos modelos empresariales, van a aparecer nuevas profesiones, que hoy tampoco conocemos, y va a ser necesario, en definitiva, un nuevo y un renovado, porque hay que contar con el actual capital humano. En relación con esta cuestión, quiero compartir, y lo hago además, porque a ello se han referido algunos de los intervinientes anteriores, tres reflexiones. La primera, espero compartirlo con todos, que España y Castilla y León no pueden de ninguna manera perder ese tren de la economía 4.0, pues los territorios que pierdan el paso en esa revolución, lo hemos visto en todas las revoluciones económicas, pero también en las sociales y en las ideológicas, en la propia compleja historia de España de los tres últimos siglos, no podrán competir con aquellos otros que van a saber, sí, seguro, aprovechar sus oportunidades. En segundo lugar, que tenemos que apoyar la adaptación de nuestras empresas a esta revolución, sin duda alguna, animando, incentivando, atrayendo a aquellas que están generando ellas mismas las nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías disruptivas, pero también ayudando a que el conjunto del tejido productivo incorpore esas tecnologías en sus propios procesos de producción y de comercialización. Así lo hemos empezado a hacer, en el caso concreto de la comunidad, a través de nuestro propio plan de industria 4.0. Y en tercer lugar, le agradezco de forma muy especial al presidente de CECALE su referencia, su recordatorio, una vez más, de la importancia siempre de la educación y de la formación. Tenemos que adaptar también a esa economía 4.0 nuestro propio sistema educativo y, cómo no, nuestras políticas de formación para el empleo, sean políticas iniciales, sean políticas continuas o permanentes. En el primer caso es cierto y es bueno que lo tengamos incorporado, y que, como es fruto de todos, de los profesores y maestros, para empezar, de las familias, para continuar, de los propios alumnos, para seguir y, finalmente, de unas políticas educativas que han pretendido dar estabilidad al modelo, debemos coincidir en que partimos en Castilla y León de una buena base, que es la que dan los excelentes resultados que consolidan los sucesivos informes PISA de la OCDE. Pero hay que insistir, y aquí hay muchas asignaturas pendientes, por ejemplo, en el campo de la formación profesional, en la que la formación dual es, sin duda alguna, el futuro, y también conocemos algunas experiencias de éxito en algunas grandes empresas de la comunidad, y también, como no, en el ámbito universitario, donde van a ser necesarios nuevos pactos de titulaciones, como los firmados en esta legislatura, y donde también será preciso ampliar algunos de los logros ya obtenidos en materia de transferencia del conocimiento universidad-empresa. Y, en cuanto a la formación para el empleo, quiero destacar el acuerdo que acabamos de suscribir en el marco del diálogo social y cuyo objeto es, precisamente, dotarnos de una nueva norma reguladora en esta materia, en la que deberemos sentar las bases para esa adaptación de nuestra formación al empleo de la economía 4.0. Junto a la revolución industrial, creo que también otro de los cambios más claros que nos aguardan es el de la transición hacia una economía mucho más sostenible. Una transición que, evidentemente, tiene que ser una transición decidida, firme, y creo que así lo estamos haciendo, en una comunidad que, es bueno recordar, es de las que más contribuye en Europa a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, por su liderazgo en la producción de energías renovables. Castilla y León hoy produce el 22% de las energías renovables de toda España. Y también en sumideros de carbono, con el 20% de la absorción de carbono por nuestros bosques. Pero que, además de ser justa, como tantas veces hemos argumentado, especialmente al hablar de nuestro compromiso con la transición energética, tiene que ser, además de decidida, justa. En el sentido de apostar firmemente por las nuevas energías, pero no olvidar las necesidades sociales y laborales de amplias comarcas completas que todavía dependen de la minería y del carbón. Seamos sensatos en este punto y tomemos nota de lo que, en el contexto europeo, siguen haciendo algunas naciones que son líderes y locomotoras del proyecto europeo. También en los recientes acuerdos del diálogo social se ha tenido en cuenta, de manera novedosa, esta transición justa frente al cambio climático. Lo cual conllevará a iniciativas y acciones para informar y formar al tejido empresarial de la comunidad y para facilitarle siempre un adecuado asesoramiento en materia medioambiental. Porque, sin duda, ese trabajo del futuro del que hoy estamos hablando deberá enmarcarse en condiciones productivas de mayor sostenibilidad y con mucha mayor importancia de la economía circular y de la economía verde. Amigas y amigos, todos estos procesos de cambio acelerado van a afectar, además, de una manera diferente al mundo urbano y al mundo rural. Todos conocemos los profundos cambios que deparó la segunda revolución industrial sobre el trabajo de los agricultores y de los ganaderos en el sector primario. Como la introducción de la mecanización, de la maquinaria en los cultivos agrícolas aumentó mucho su productividad, pero en paralelo provocó un notable descenso del empleo, de la actividad y, por tanto, de las posibilidades de mantener a la población en ese amplio, en ese extenso, en ese complejo mundo. El mundo rural, tan esencial en Castilla y León, ya vivió aquellos cambios, pero tiene que seguir modernizándose, para lo cual, por cierto, es fundamental lo que en Europa se decida sobre el futuro del APA. Ayer se produjo también aquí, en Castilla y León, un acuerdo significativo que yo quiero valorar entre las organizaciones agrícolas, los partidos políticos de la comunidad y el propio Gobierno, para asentar las bases de defensa de los intereses de nuestra agricultura y ganadería, y que marcan un futuro también asociado a ese factor humano clave de modernización, que es la incorporación a las actividades de la agricultura y la ganadería de los jóvenes y también de las mujeres. La revolución tecnológica va a mejorar nuestros cultivos y nuestra industria agroalimentaria, permitiendo productos mucho más adaptados a los deseos de los consumidores. Y eso es algo a lo que tienen que seguir contribuyendo nuestras políticas de I más D más I. Pero, además, hay otras cosas que hacer. En primer lugar, conseguir que lleguen plenamente al medio rural las ventajas de la tercera revolución industrial. Llevamos desde comienzos de este siglo impulsando la extensión y la mejora de la banda ancha, pero es necesario, hay que reconocerlo, un empujón final con implicación de todas las Administraciones y de las propias operadoras. Y, en segundo lugar, hay que seguir profundizando en la diversificación de actividades económicas en el medio rural, para que el empleo pueda seguir y surgir en torno a los recursos endógenos que nuestros pueblos atesoran. Hablamos del sector forestal, del sector del patrimonio natural y cultural, del turismo sustentado en ellos, de los proyectos de energías limpias. Y, por ello, considero un acierto la reorientación que, precisamente, desde el diálogo social y de la mano de los ayuntamientos, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, hemos dado en los últimos años al plan de empleo local como herramienta de dinamización de los pequeños municipios rurales. Esta referencia al medio rural enlaza, en fin, con otro gran cambio que va a influir en el empleo del futuro, y es el derivado de los retos demográficos. Yo decía el otro día, en las Cortes, que entre 1950 y 1975, y, por tanto, antes del propio Estado autonómico, Castilla y León perdió, por saldos migratorios, casi un millón de habitantes, como consecuencia del denominado éxodo rural. Y también que el 80% del territorio de la Unión Europea tiene hoy ya graves problemas de despoblación, que se van a ver agravados por el imparable proceso de envejecimiento de la población. El viejo continente es hoy un continente cada vez más viejo. A nadie se le oculta la trascendencia, en el debate político y mediático nacional, en la preocupación social en España está, que este hecho tiene para los sistemas de protección social y, en particular, para el sistema de pensiones. A pesar del aumento de lo recaudado por cotizaciones, cuya cifra más alta sabéis todos que se logró precisamente en el año 2017, el aumento aún mayor del número de beneficiarios supone uno de los principales retos a los que hoy en España se enfrenta el sistema público de pensiones. Una materia en la que, bueno, es siempre insistir, el diálogo y el acuerdo son absolutamente imprescindibles. El envejecimiento de la población, no obstante, presenta también algunas oportunidades que debemos aprovechar. En este sentido, el dictamen sobre demografía que en su día defendimos ante el Comité de las Regiones de Europa hablaba ya de la necesidad de aprovechar las oportunidades de la llamada economía de plata, algo que ya estamos haciendo en Castilla y León y que estamos haciendo de la mano las Administraciones e instituciones públicas de un tercer sector, que aquí también va a estar esta mañana representado y que es un ejemplo también de corresponsabilidad en el impulso de unos sistemas de protección de titularidad pública, pero compartidos entre el sector público y el sector privado. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, siendo la comunidad que más empleo está generando en atención a la dependencia. Hablamos de 50 empleos por cada millón de euros de gasto frente a una media nacional de menos de 35 y ello gracias a una apuesta firme por los servicios profesionales apoyada por el diálogo social. Es un ejemplo claro de cómo servicios públicos muy intensivos en capital humano, capital humano además cualificado cada vez más, sanidad, educación y servicios sociales pueden contribuir también a ese futuro del trabajo que queremos. A este respecto, y puesto que otra cara de nuestros problemas demográficos es la disminución del número de jóvenes, debemos trabajar con la visión de futuro de un nuevo sistema público de protección que se sume a los hasta ahora existentes. Me refiero al sistema de conciliación de la vida familiar y laboral. A su construcción debemos aplicar esa experiencia en atención a la dependencia, donde la apuesta por servicios profesionales es la que ha generado, como digo, una mayor creación de empleo en Castilla y León. Es necesario, pues, poner en marcha en España un sistema de conciliación que cree nuevos puestos de trabajo para jóvenes, que ayude a las familias jóvenes en el momento de mayor dificultad en la crianza de sus hijos, que genere también retornos a las arcas públicos y que, por lo tanto, actúe sobre el que, sin duda alguna, es uno de los principales factores de la brecha laboral y salarial entre mujeres y hombres. En nuestra comunidad estamos al respecto dando los primeros pasos hacia ello, una vez que de la mano, de nuevo, de un reciente acuerdo del diálogo social, hemos pactado el texto del que será futuro proyecto de ley de medidas para el fomento de la conciliación. Termino, amigas y amigos. Son muchos, por lo tanto, los interrogantes sobre el trabajo del futuro, pero creo que son muchas también las áreas que hoy ya sabemos que tenemos que reforzar. No sabemos, por ejemplo, cómo serán las políticas activas de empleo de años venideros, pero sí sabemos que deberán ser políticas integradas. Ese paso que dimos hace aquí algunos años al integrar en una misma estrategia las acciones de fomento de empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos y de igualdad y conciliación. Y sabemos también que, por encima de todo, deberán seguir siendo políticas consensuadas, que busquemos y acordemos entre todos. Lo mismo que sucede también con las grandes líneas en materia económica e industrial, lo que hará necesarios en el futuro nuevos acuerdos en materia de innovación y de competitividad. Porque lo que sí tenemos claro, lo que sí podemos explicar aquí, en Madrid o en Ginebra, en todas partes, es que el diálogo social mejora la competitividad de las empresas, la situación de los trabajadores y los propios sistemas de protección social. Y con ello hace mejores a las sociedades y a las comunidades. Y que, por tanto, ese diálogo social deberá seguir siendo una parte esencial del futuro, del trabajo que queremos en Castilla y León. Por haberme, una vez más, aguantado, muchas gracias. 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 Gracias.